Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 3 de enero de 1675, se fugan esclavos en las Islas de las Antillas. Para esta fecha se comenzó a producir una fuga de esclavos en las Islas de las Antillas. Tras mezclarse con los caribes, se desplazaron hacia tierra firme, donde su mestizaje con las tribus indígenas dio origen a los garífonas, que pueblan hoy en día las costas de Honduras. Este fue un momento de Honduras en la historia.